Hace unos días conocíamos quiénes eran los nominados al Balón de Oro de este año que se dividió. Por un lado va a estar el Balón de Oro de Friend Football, que es la revista que históricamente entregaba este premio, pero hace algunos años se había fusionado con el premio que iba a entregar la FIFA. Ayer el ente máximo del fútbol mundial dio a conocer cómo se va a llamar. El próximo galardón será The Best, el mejor. Los premios de la FIFA que se van a entregar en la sede que tiene en Zurich. Esto será como venía sucediendo en los últimos años, los primeros días de enero, concretamente el 9 de enero. Y a fines de este 2016 se van a conocer los nombres de aquellos candidatos a quedarse con este galardón. Es la contracara de lo que van a hacer ahora nuevamente los premios de Friend Football. Históricamente esta revista, este semanario francés, otorgaba estos premios durante seis años. Se otorgaron de manera conjunta con la FIFA y este año se confirmó que no va a ser así. Esperemos qué va a suceder, pero probablemente Lionel Messi va a ser uno de los grandes candidatos a quedarse nuevamente con este premio que ahora tendrá un nombre nuevo y será de todas maneras el 9 de enero la ceremonia.